Mi nombre es Wilmer López, búscame en Bluetooth, suscríbete, da like, da click en las letras rojas y ahorita subo un video y pues, que es romántico, gracias. Música Sabré cómo esperarte aunque me duela todo esto, la distancia no es problema pero me mata por dentro, cómo puedo ser feliz si tú no estás aquí conmigo, el llanto a mí me gana por eso ya no sonrío, y te juro que ese día que regrese lloraré, pero de felicidad por ti porque te besaré, después de un largo tiempo dime quién no haría eso, amargos tragos de licor me acompañan en tu regreso, mi único consuelo es tenerte tras la pantalla aunque me salgan diciendo esa tipa ya te engaña, pero sé que no es así por el amor que nos juramos, los dos somos maduros de una relación de años, yo no permitiré que nadie intente separarnos, así digan lo que digan, este amor está forjado, con un muro de confianza que nadie derribará, en las buenas y en las malas a tu lado voy a estar, tu forma de reír está grabada en mi memoria, y las fotos que conservo forman parte de la historia, la historia que creamos desde que éramos amigos, hasta esta actualidad son muchas cosas lo vivido, aquí estoy, aquí estaré, esperando que regreses, tú me amarás, yo te amaré, el corazón es lo que siente, y te pide a gritos que no me dejes, que lo intentes una vez, si estando tan lejos estás en mi mente, no te olvido mujer, Guardo nuestras fotos en mi caja de recuerdos, veo tu sonrisa siempre que cierro los ojos, pienso en las caricias que me diste aquellos besos, llegaste y me curaste cuando me encontraba roto, me hiciste prota de una historia tan perfecta, nos envidiaban hasta Romeo y Julieta, tú me llevabas a volar y hacia otra parte, donde no había tiempo para extrañarte, pasaron meses y este amor fortalecido, lucha ante mareas aún no se da por vencido, derrumbando cada muro que se impone, vamos por la vida andando sumando escalones, yo me conformo con tenerte a fin de mes, sentir cada segundo que contigo es mi rumbo, y te tengo presente todo el día aunque no estés, esperando el momento de perderme en tu mundo, y aunque hoy kilómetros separen nuestros cuerpos, nunca dejaré de sentir lo que por ti siento, porque es más grande que toda esta distancia, porque te espero y no te olvido aunque te vayas, Aquí estoy, aquí estaré, esperando que regreses, tú me amarás, yo te amaré, el corazón es lo que siente, y te pide a gritos que no me dejes, que lo intentes una vez, si estando tan lejos estás en mi mente, no te olvido mujer ¡Gracias!